Alejandro Rosado, con lo que comenta Alina Duarte y el doctor Víctor Arámburu, pues al tener ya algunas décadas de formación de abogados, de generaciones de abogados, pues sin ese compromiso social, termina pues conformándose una Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, que no mira de manera extraño, pues que tengan estos lujos, que tengan estos 40 puntos que listó el presidente de la República en la mañanera, que realmente pues a la mayoría de la población, pues nos parecen hasta en algunos casos ridículos, como el tema de los seis celulares, el tema de la papelería, el tema de las iPads, el tema de que se queden con los vehículos que tienen en su servicio, el tema de que tengan ayudantes pagados por el pueblo de México después de su jubilación, pues a ellos les parece muy normal, Alejandro Rosado. Sí, gracias Marcelino, claro, es una lista que exhibe, como bien dicen, pues estos excesos, se les tendría que rellamar rigurosamente privilegios, es decir, se trata de en la Suprema Corte, y en las Cortes, pues de alto nivel, lo que hay, también el Tribunal Electoral, en fin, tienen una categoría que se podía llamar casta, que se basa en el estatus, no en el desempeño del funcionario, sino en el estatus que adquieren, y esto tiene que ver con la sociedad cortesana, México lleva más de 200 años intentando pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, de una sociedad cortesana a una sociedad de funcionarios operativos, de una sociedad patrimonialista que avala la corrupción como una cuestión moralmente bien vista a una sociedad moderna donde la corrupción es inmoral. Y bueno, estos personajes tienen todo el atuendo de una sociedad cortesana que busca privilegios, es decir, legios privados. Este, y con esto, queda muy bien exhibido por la mañanera de hoy, y antes también ya se había hecho algo parecido, en el sentido, en el sentido maoísta. Mao lo que hacía, Mao Zedong, lo que hacía no era perseguir a sus enemigos, sino exhibirlos. Entonces, miren, robó esto, robó lo otro, ¿ya? Y los guardias rojos eran los que se encargaban de hacerles la vida imposible a los enemigos de Mao Zedong. Aquí lo que está haciendo Andrés Manuel, cuando a través del Estado de Derecho no se puede avanzar más, es pues exhibirlos. Creo que es algo necesario, es de interés público y contrasta los dos tipos de sociedades que están luchando ahorita, una sociedad que conserve privilegios patrimonialistas y una sociedad que avance hacia una modernidad propia, en donde todos son iguales ante la ley, sobre todo, y son democráticos. En ese sentido, también, pues, la propuesta de elegir a los ministros de la Corte me parece extraordinaria, y, como dice la compañera Alina, pues, aunque sea poco, aunque no haya muchos ejemplos, la 4T se está basando en pocos ejemplos, está creando, está inventando política, está abriendo nuevos espacios, como el mismo espacio de comunicación de la mañanera. Entonces, tenemos todo el derecho como pueblo a crear formas alternativas para eliminar estos residuos de conservadurismo. Finalmente, hay otra razón más que pesa. La Suprema Corte se ha convertido en la fortaleza principal de los grupos de derecha con sus intereses nacionales e internacionales. Y está claro que hay una ofensiva por consigna a derribar todo aquello que pueda derribarse de manera formal sin atender a la justicia, simplemente al legalismo. Y eso es lo que están haciendo. Están liberando narcos, están liberando dinero, devolviéndolo a los usurpadores de un dinero del pueblo. Es toda una consigna. Es diario, ¿eh? Diario hay una medida en contra de los intereses del pueblo. Y entonces, ya no hay un equilibrio de poderes entre los tres poderes. Más bien, es un desequilibrio, ¿no? Ya eso del equilibrio así estático, así como aristotérico o platónico, pues no, no está. Estamos viviendo una lucha social al interior de las distintas instancias del Estado. Eso es lo que puede opinarte, Marcelino. Así es, el Poder Judicial se ha convertido en la verdadera oposición ante la carencia y la falta de inteligencia y de estrategia pues de los partidos políticos opositores. Anila Duarte, con tu conocimiento geopolítico, pues parece ser que es una constante, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina, que los poderes judiciales pues entorpezcan los procesos de transformación, de revolución en el continente. Así es, Marcelino, pues bueno, yo creo que es uno de los grandes lastres, yo lo decía, no solamente en México, sino en toda América Latina y en general, pues obviamente los poderes judiciales han terminado por avalar los establishments o los deseos de los grandes grupos políticos, económicos dentro de cada país, de las oligarquías, de los grandes capitales transnacionales, y es por eso que ahora tenemos que estar tratando de revertir toda la legislación, tratar de revertir estos procesos que al final terminan siendo pues nuevamente revertidos por estos órganos del poder judicial. Y eso lo hemos visto y sobre todo siempre pongo el ejemplo de los últimos 20 años de América Latina porque son en esos 20 años, ya casi 25 años en realidad, en los cuales han habido estos procesos de transformación que empezamos en México tardíamente por un fraude electoral, por compra de votos, por campañas mediáticas. Sin embargo, esto ya lo vimos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, todos estos procesos que hemos visto han tenido un talón de Aquiles que es justamente el poder judicial y la otra los medios de comunicación. Más allá de las contradicciones, de los procesos que se van burocratizando, que no hay formación política, no hay movilización en las calles, etcétera, etcétera. Dos grandes de estos rubros que han sido identificados, conceptualizados, que ahora muy contemporáneamente se le llama el lawfare, tiene que ver con el actuar de los medios de comunicación, con estrategias cada vez más perfeccionadas, incluso en redes sociales. Hemos visto que las últimas campañas de la derecha en la región, tanto en Colombia como en Brasil, han implementado nuevas técnicas que van más allá de los periódicos, la radio y la televisión, y han apostado por invertir millones de dólares en WhatsApp, en desinformación, en Facebook, ¿no? Esas son como las nuevas tecnologías que también ellos aprovechan. Y en el Poder Judicial, pues hemos visto también que han terminado en golpes que les dicen blandos, pero en realidad de blandos no tienen nada, ¿no? Terminan también asesinando personas, persiguiéndolas, terminan en el exilio, o terminan también con algunos cargos que son irrisorios, ¿no? Que son totalmente ridículos. Recordemos que hoy Rafael Correa, expresidente de Ecuador, pues justo no puede volver al Ecuador porque tiene más de 40 cargos en contra de él y uno de ellos es influjo psíquico, ¿no? O sea, hemos llegado a ese tipo de cosas tan absurdas o recientemente el golpe que se le dio a Pedro Castillo que si bien no es solamente el Poder Judicial sino también el Congreso, las grandes oligarquías, el fujimorismo, uno de esos cargos, ¿no? Y por lo cual lo destituyen es la incapacidad moral, ¿no? Entonces, hemos visto cómo todos ellos han venido actuando aquí en México. Fue el intento del desafuero en el 2004, no es que no nos haya pasado aquí, solo que aquí no ha tenido éxito como en el resto de países, pero esto es muy peligroso porque estos procesos que buscan criminalizar y estigmatizar derivan en sembrar la semilla de discursos de odio tan violentos, tan graves, que realmente ciertos sectores de la población se lo creen, como en el caso de Lula, que a pesar de que ya se demostró que él estuvo en la cárcel siendo preso injustamente, ¿no? Que no había pruebas contundentes y aún así lo tuvieron más de año y medio en la cárcel, pues la gente sigue creyendo que por algo estuvo en la cárcel, que es corrupto, etcétera, etcétera. O en el caso más trágico también en este sentido, como el de Cristina Fernández de Kirchner, que también no solo le han levantado cerca de 12 juicios en los últimos años, sino que ahora la inhabilitan políticamente, buscan encarcelarla, pero además hubo un intento de asesinato, ¿no? Derivados de también estos discursos mediáticos, jurídicos, vimos un intento de magnicidio hace unos meses. Entonces, pues yo creo que por ahí hay que tenerlo bien presente, hay que tener claro que esto puede tener varias directrices, no solamente es el hecho de revertir el plan B o de revertir la ley minera, sino que hay toda una operación de estas grandes oligarquías en todo el continente, muchas veces ligadas entre ellas, sean Felipe Calderón, Vargas Llosa, Pastrana, ¿no? El expresidente de Colombia, que tienen grandes relaciones públicas y seguramente privadas, y que esto puede tener mayores consecuencias. Entonces, ahí yo creo que sí importa, no solo por un proyecto político que hoy se está viviendo en México que se denomina la Cuarta Transformación, sino para las generaciones venideras, ¿no? Todo el tiempo nos merecemos estar en la calle exigiendo que se conquisten ciertas garantías sociales. Yo creo que tiene que haber un momento en donde esas garantías queden establecidas y no haya poder judicial capaz de ir en contra de las mayorías. Entonces, creo que por ahí también tendríamos que estarlo pensando y claro que el reto es bastante grande, Marcelino. Es grande, es grande el reto, Alina, y...